Hola familia Teoma, ¿cómo están? Soy Vanessa Tello, T-Coach Nutricional de Teoma y en este miércoles de vlog vamos a hablar del producto Teocel Kids Pro. El producto Teocel Kids Pro viene con una fórmula renovada. Este producto es especialmente diseñado para niños. Tiene como objetivo aportarles energía, aportar en su crecimiento, en su desarrollo cognitivo y además fortalecer su sistema inmune. Dentro de los ingredientes que ya tenía está la graviola y el noni, que son buenísimos para fortalecer el sistema inmune. Hay muchísimos estudios científicos que lo demuestran. Demuestran cómo estos intervienen en darle mayor inmunidad a los niños. También estaba la maca. La maca les aporta muchísima energía. Y el zinc que va a intervenir en el crecimiento de los chicos. La colina es un nutriente esencial y participa junto con el neurotransmisor acetilcolina en importantes funciones de nuestro organismo. Pero también la colina va a permitir que se pueda absorber de forma regular el calcio, las vitaminas del complejo B y los ácidos grasos esenciales. Las recomendaciones es tomarlo a diario, una cucharada medidora disuelta en un vaso de agua. Y además tiene un delicioso sabor a naranja. Recuerden que sus niños deben tener una alimentación variada y empezar a formar hábitos desde pequeños. Complementen una alimentación y ejercicio con el Teocel Kids Pro. Y recuerden que con Teoma vive bien.